Weyye, yeyye, 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 co coro o to chana o si rovane, Uliabón ere ni yo, que ende basaro, co ca hua maribajende me pi, obane maño mentara e cheche, diviana, qui viana, bibi. Weyye, yeyye, 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 kurumina morua. Na, na, no! Yeyye, yeyye, kurumina morua. Na, na, no! Na, na, no! Na, na, no! Na, 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 no! Na, 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 no! Na, 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 no! Weyye, yeyye, yeyye, primere mo a conyobo mo cavia, esi si mo cavia erombe. Ana, weyye, yeyye, mani son ente al oripa iran. Arafando bo yo, makararikambira, makararikambembe, peoncuria, guanabodite, esi tuya, carnarán. Weyye, yeyye, 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 agurumina morua. Na, 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 no! Heye, yeyye, agurumina morua. Na, 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 no! Güey, un tacho, nacacho, nabere, cacho Oco, nandire, pime, aremo, estudia, cacuarombe, furimu, nanga Erombe, agone, yo, mondina, este, me quere, pomutie, erome, fi, erom, bibi Uca, no, basar, ori, abacua Güey, pime, aremo, mo, javia, esis, un cuario, boné, con cuario Güey, uriabon, acuerfion Uriabon, aqua efion, kurimu, nanga Ase reyumba, munina, kone, yo Güey, hey, 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 akuru, minamorwa Nanga, do Hey, hey, akuru, minamorwa Nanga, do Ananga, do, ananga, do, ananga, do, ananga, do Hey, hey, barrio, nanga, do Uriabon, amusagara Uriabon, amusagara Uriabon, amusagara Nanga, do Uriabon, amusagara Uriabon, amusagara Uriabon, amusagara Nanga, do Uriabon, amusagara Güey, pime, aremo, purimu, nanga Uriabon, amusagara Uriabona Musagana Espión Purimunanga Uriabona Musagana 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 Uriabona mucha ganas Uriabona muchas ganas Uriabona mucha ganas Uriabona mucha ganas Güelle Uterera na bagua uviu